Un personaje precioso que tiene la capital colombiana, se llama La Negra, y es una perrita que habita el sector del Bronx y que ha visto por supuesto durante los años el cambio de esta zona tras convertirse en el Bronx Distrito Creativo. José Camilo nos tiene la historia, José. Y así es, nos encontramos ahora en Bronx Distrito Creativo, y es que acá hay un personaje muy especial, muy especial que les quiero enseñar que se ha convertido en la guardiana, como le dice la comunidad, aquí en Bronx Distrito Creativo. Y es que el personaje es esta famosísima perrita, La Negra, hola Negra, ella es la guardiana, ha estado aquí en todo el cambio del Bronx, ahorita que es Bronx Distrito Creativo, y estamos con Susana, la mejor amiga de La Negra. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Susana, cuéntanos un poquito de ella. Ella ya estaba acá cuando nosotros llegamos, nosotros llegamos en 2017, que comenzamos a construir la maqueta con los muchachos, y ella ya estaba acá, ella parchaba con la policía, y se fue quedando. Ella también ha hecho un proceso de reducción de daño, era caniquera, peleadora no tanto, siempre ha sido muy amorosa, y pues es la compañera de los celadores y la guardiana de este espacio. Ella llegó acá y se amañó y ahora con ustedes siempre, siempre se la pasa, y más con ustedes. Todo el tiempo, a mí me acompaña todo el tiempo, ella se quedó, pues ella, esta era su casa, ella era parte de la casa. Tiene muchos amigos, porque aquí hay muchas mascotas, entonces es amiga de todos. Esa es un poco la historia de La Negra, estaba acá cuando llegamos y ha sido nuestra guardiana y compañera, juguetona con los muchachos. Y pues sí, ahí la pueden ver jugando, ¿no? Acaba de llegar un perrito y está jugando con él. Igual aquí también estamos con la directora de Fuga. Hola, directora, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días para todos. Directora, cuéntenos un poquito más también acerca de La Negra. Ella, ¿cómo vive acá? Ella tiene su camita, como veíamos, la comida, ¿cómo es todo este tema con La Negra? Bueno, pues La Negra, la verdad, es como alma, espíritu y felicidad de todas las actividades que se hacen aquí en la esquina redonda, ahí la pueden ver. Así como juega con los otros animalitos que llegan acá, hace parte de todas las actividades que desarrollamos con los panes comunitarios. También de los programas que desarrollamos aquí, hay un programa que se llama Parcero, que trabajamos con personas en vulnerabilidad de calle, de habitantes de calle. Trabajamos también con chicos del IDProm, tenemos diferentes actividades donde ella siempre es como el eje de todos, la alegría de todos acá. Ella tiene efectivamente su camita, su sostenimiento, tiene sus controles, sus vacunas, las llevamos al veterinario. Pues es como el niño consentido acá de la esquina redonda realmente y es una apuesta de todos. Creo que administración tras administración, porque ella ya lleva acá cerca de ocho años, es lo que sabemos, ha sido consentida de todos los equipos, de todos los pares y de la comunidad. Es un sujeto ya muy conocido en la zona. Sí, pues ahí pueden ver a La Negra, la guardiana del Bronx. Tiene muchas madrinas, me comenta por acá. Aquí tenemos a una, ahora que ya está diciendo. Y Oreo es un primo, porque él es el hijo de uno de los muchachos que trabaja aquí con nosotros. Entonces, ¿soñamos con qué? Pues esos son sueños, que cuando la esquina redonda funcione como el museo de construcción de memoria, de reducción de daño, el centro de escucha, haya un lugar para los peludos, para los peludos de la calle que poca gente atiende. Entonces, ese sería un bonito sueño. Y segura, seguramente va a ser así, doña Susana, y pues esa es la historia de la guardiana del Bronx, La Negra. Por ahora sigan con más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. José Camilo, gracias. Mire, ahí está, posando para esta imagen, después de tener un rato divertido con su primo, el otro perrito que llegó hasta este lugar para hacer la puesta en escena y contarnos cómo son estos días y minutos de estos perritos ahí en el Bronx. Vamos a... Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.